Una vez que nosotros tomamos conocimiento a través de la situación que se estaba dando en cuanto a los temblores o que podía ser un sismo, si bien nosotros a través de lo que es nuestra mesa central o el CSU no hubo ninguna solicitud, ningún pedido de emergencia de ningún vecino, de ningún establecimiento, de ninguna casa porque haya habido algún daño, entendimos nosotros que era conveniente en las jurisdicciones de la seccional Polanco del G en la décima, seccional de Nico Pérez, seccional 11, 12, perdón, Capilla del Salce 11 y Sarro Colorado, seccional 14, que desplegar los móviles nuestros a los efectos de recorrer los establecimientos y verificar por propio nosotros directamente en el lugar si algún vecino reportaba algo más. En toda la recorrida que hicimos, la cual quedó todo registrado con los vecinos con los que nosotros hablábamos, los establecimientos que nosotros pudimos visitar e inspeccionar, no hubo ningún daño, ningún daño a ninguna de las estructuras de los establecimientos, de las fincas que se visitaron y tampoco hubo ningún reporte contactado directamente o que haya ingresado a través del CSU de que algún vecino estuviera lesionado. Todos coincidían en lo que es las manifestaciones que fueron dos tipos de explosiones fuertes, que hubo movimientos en sus fincas, movimientos en el terreno, y que el mayor reporte, vamos a decirle así, en cuanto a esa situación que se dio por el estruendo y los movimientos, algún mobiliario, pero que no reportó ninguna otra situación. Lo que sí queremos puntualizar es que había circulado una foto de una persona en redes en el cual había mostrado allí que había caído unas paredes, eso no es así, es falso, después nosotros contratamos que era falsa esa publicación. Oficialmente nosotros no contratamos ningún daño, no contratamos ningún lesionado y tampoco hubo requerimientos a través del 911 de que haya habido alguna situación en ese sentido. Por lo cual sí hubo movimientos, ruidos y no mucho más que eso.